¡La tengo! ¡Es mía! Muy bien, ¿quién va a servir? ¡Tú, papá! ¡Ay, la pelota se va, se va, se va, se fue! ¡Rick! ¿Sí? Golpea la pelota despacio, no con coraje. Tal vez deberíamos entrar a la casa. ¡No! Terminaremos este partido. ¿Listo? ¡Sí! ¡Y se va, se va, se va, home run! Uno de estos días voy a incendiar la cancha de tenis de los Thompson. ¡No! 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 ¡No!